Ahora sí ya me voy a poner a decorar de Halloween, ya limpie todo, ya quité lo de otoño, ahorita sí lo tengo muy vacío, muy bonito, pero poquito nos va a durar el gusto porque lo vamos a llenar con cositas de Halloween y aquí en la bufetera voy a dejar esa área para lo de día de muertos. Yo creo que ahí voy a ponerme a altar, aunque estoy un poquito con menos espacio, pero así no lo tengo al alcance de mi niño, porque en una ocasión ya me pasó que quería agarrar las cosas y luego estamos con el pendiente de que se caiga algo, se rompa velas, no voy a poner solo de pilas por seguridad, entonces pues este año va a tocar ahí, vamos a ver cómo nos queda. Gracias. 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 Como les digo. por el momento. Así queda. nuestra mesa. Y la bufetera. La verdad es que me está encantando el resultado. Y vámonos poco a poquito porque son demasiadas cosas que sacar, que desempolvar. Entonces pues vamos a hacerlo con calma para que quede precioso. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que tengo un problema? No me caben las decoraciones. Creo que este año he comprado bastantes cosas y entonces estoy viendo que no quiero guardar mi calabaza porque está hermosa. No sé si ponerla aquí en la mesa, aunque las luces de verdad que me encantan ahí, pero no quiero guardar mi calabaza y había pensado ponerla en la entrada pero ya se ve mucho. Entonces ¿Qué opinan? Por el momento así se va a quedar. Todavía nos falta sacar las fotos, las velas, poner papel picado, pero me gustó mucho el resultado. Se ve muy alegre. El camino de mesa me encantó. Desde que lo vi pensé en ponerlo para el altar y miren qué bonito se ve. No tengo catrina, pero puse por lo mientras esta calaverita, siento que se ve chistosa ahí. La mayoría de las cosas ya las tenía. Este perrito, por ejemplo, lo compré el año pasado en Capula y está precioso. Es para recorrer a mi perrita que ya no está conmigo. Y este reloj es de Costco, es de este año y está precioso, está padrísimo. Hubiera estado genial que tuviera música cuando se cumple la hora, pero pues bueno, no lo tiene, pero está muy, muy bonito. Y tiene muy buen tamaño, chicas. Bueno, vamos a continuar. Día 2 y comenzamos por la entrada de la casa. Como se dieron cuenta, el día de ayer en las imágenes se me hizo de noche y las imágenes ya no se aprecian igual. Entonces decidí pausar y comenzar el día de hoy. Y miren qué bonito se ve todo. Vamos a decorar con cosas de Niki, con algunas cosas que compramos que son nuevas. El día de hoy ya me puse mi playera temática con un fantasmita que está preciosa. Y pues acompáñenme, espero que les esté gustando. Ya ven que ayer quité el candelabro de la mesa y no sabía en dónde colocarlo, así que le encontré este lugar y me gustó mucho. Siento que se ve bonito ahí. Y miren nada más qué hermosa esfera de Niki Maus me compré este año y mi esposo me hizo el regalo de la casita embrujada de Niki Maus, que también es de Costco como el reloj. Todo está precioso. A mí me emociona mucho estas celebridades y me encanta, me encanta decorar porque nos animamos mucho, a mis hijos les encanta y bueno es algo que no se vive todo el año. Ahora les voy a dejar el sonido de la casita embrujada, que es una música muy tenebrosa pero muy cute. Esta casita es de Niki Maus y sus amigos, está con Donald y con Goofy y además vuelan murciélagos. Me encanta este efecto que no tienes que estarla volteando porque además es pesadísima y además la puedes poner sólo con luz o con música y luz. Los vampiritos se alborotan todos, todos y está preciosísimo. La verdad es que me encantó, me encantó y mi esposo me sorprendió el día que la trajo porque ni siquiera se la pedí yo. Él la vio y pensó en mí, así que muchas gracias mi amor. Ahora pasemos a la sala, vamos a decorar cada espacio para que todo quede con esta temática de Halloween. A mí me encanta cambiar las fotos dependiendo la temporada del año, así que tengo otra zona donde tengo muchas fotos, ahí también tengo muchas de Halloween ahorita ya, pero pues esas son personales, esas no se las puedo enseñar chicas, pero todo se ve padrísimo. Aquí arriba de la chimenea y junto a la televisión vamos a poner esta brujita que es una bruja buena, esta la compré este año en HomeGoods, está preciosa. Bueno, ¿qué les digo? A mí me gusta todo, por eso siempre digo me encanta, me encanta, me encanta. Espero que en este lugar no se vaya a caer o no me la vayan a jalar, aquí el libro de las pociones y una mano de esqueleto cerca de la brujita porque siempre es bueno tenerlo cerca. La verdad es que se me hizo buen lugar porque el libro es muy, muy pesado y así pues no corremos peligro de que se vaya a caer o vaya a golpear algo. Por aquí abajo voy a poner esta vela de fantasma que huele delicioso, delicioso en verdad y este porta velas de calabacita que ese es de prichos y se ve muy bonito junto al reloj. Y por ahí en la mesa estoy dejando una araña que en este momento no se aprecia, pero después les voy a hacer una toma más de cerca y ahí lo van a estar viendo. Gracias. 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 Mi bebé le encanta jugar con esto, me encanta estar hablando por teléfono y que el sombrero baile y también vamos a poner esta vela para que huela delicioso. Llegó el momento de poner los cojines, miren qué bonito cojín de calabacitas, ya saben que a mí me encantan las calabazas, así que bueno en los cojines también se nota. Miren nada más qué belleza y qué ternura, ¿a poco no les encanta? Este perrito fantasma. En el espejo del baño voy a poner estos ojitos de goma que son unos ojitos como tenebrosos, están muy cute, a mi niño le encantan, ya los he puesto. También pongo un despachador de jabón de Jack y un aromatizante, es lo único que me gusta poner en el baño. Gracias. 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 Bueno, chicas. Esta es la decoración de mi casa con el tema de Halloween 2024. Espero les haya gustado, a mí me encantó y me encanta compartirlo con ustedes.